Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden reparar la GPU compatible con Fortnite de 3D11, nivel de función 11.1, modelo de sombreado 5.0, así que les mostraré cómo pueden solucionarlo. Entonces, antes que nada, lo que debe hacer aquí, debe ir a la configuración. Puede ver aquí la configuración y una vez que haya terminado, debe ir al sistema y luego debe ir a aproximadamente y una vez que esté aquí, entonces debe ir a la configuración avanzada del sistema y una vez que esté aquí, asegúrese de estar en avanzado e ir a la configuración y luego debe ir a avanzado nuevamente y luego presione cambiar aquí y luego lo que debe hacer aquí es administrar automáticamente un tamaño de archivo de paginación para todas las unidades, así que marque esto y luego vaya a tamaño personalizado y aquí debe escribir 1024 y en megabytes de tamaño máximo, básicamente necesita multiplicar este número por sus RAM, así que tengo 16 GB de RAM, así que si saque mi calculadora como puede ver aquí necesito multiplicar 1024 multiplicar por 16 y como puede ver aquí obtuve 16,384 y lo que debe hacer aquí a continuación es presionar OK, presione OK para aplicar y eso es más o menos lo que necesita debe hacer aquí si desea reparar la GPU compatible con Fortnite de 3D11, así que si lo ayudé, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más. Cuídate a Dios.